Bueno, hola para todos. Hoy vamos a estar hablando de las raíces y los tallos de las hojas. Es el tema que viene a continuación de tejidos vegetales. Vamos a estar hablando de cómo se ubican esos tejidos en estos dos órganos y cómo eso responde a las funciones que van a cumplir las distintas células de la planta. Entonces, ¿qué plantas van a tener raíces y tallos? Bueno, aquellas que conocemos como cormofitas. Las cormofitas son las plantas cuyos órganos se dividen en raíz, tallo y hojas. Son plantas que van a tener tejidos vasculares, es decir, van a tener tejidos especializados en la conducción de agua con seres disueltas y también de la savia, que son los compuestos elaborados. Justamente, este tejido vascular es lo que le va a permitir a estas distintas plantas poder desarrollarse en altura y poder diferenciarse en un sistema de órganos donde tenemos la raíz subterránea, el tallo aéreo, que es lo que permite a las hojas elevarse por encima del suelo. Bueno, ¿qué plantas van a tener raíz, tallo y hoja? Bueno, las teridofitas que están integradas por los helechos y las colas de caballo, entre otras. En el caso de las teridofitas van a presentar estos órganos con algunas diferencias a lo que son las gimnospermas y las angiospermas pero sí van a tener órganos diferenciados y van a tener tejidos vasculares. Bueno, también las gimnospermas, que es el grupo al que pertenecen los pinos, las araucarias, los cedros son aquellas plantas que producen semillas pero no producen flores ni frutos y por último las angiospermas, que es el grupo al que pertenecen las plantas con flor, con flor, con fruto y con semilla. Entonces, vamos a empezar hablando de las raíces. En primer lugar, cuando pensamos en las raíces de las plantas, la función que la gente suele enseguida recordar es la de la absorción de agua. La raíz es el órgano de la planta que se encarga de absorber el agua y las áreas disueltas pero también es muy importante en anclar la planta al suelo. Si la planta no tiene un buen sistema radicular, es imposible que pueda desarrollar tallos de gran altura. Es relevante también que la absorción de agua se va a dar solo a través de los pelos radicales y como vamos a ver, los pelos radicales no están en toda la raíz sino que van a estar en una determinada zona de la raíz. Entonces, dentro de las raíces podemos distinguir dos sistemas radiculares principales. Uno es el axonomorfo, que es en el que tenemos una raíz principal de la que derivan otras raíces laterales. Es característico de eudicotiledonias y de gimnospermas. Y también tenemos el otro sistema, es el fasciculado, que es en aquel que no se distingue una raíz principal sino que tenemos varias raíces de más o menos el mismo calibre. Este es un sistema radicular típico de monocotiledonias. Es la forma en que presentan las raíces los pastos o las plantas herbáceas que son de este tipo. Entonces, la raíz axonomorfa es aquella que se va a originar directamente de la raíz que está en la semilla. Lo que llamamos la raíz embrionaria que recibe el nombre de radícula. Acá lo que se va a priorizar es explorar las profundidades en búsqueda de agua. Y va a tener algunas raíces laterales o secundarias. En el sistema fasciculado, la radícula, o sea, la raíz que está en el embrión, va a morir pronto. O sea, una vez que la semilla germina y se empieza a desarrollar el embrión, al poco tiempo muere esa radícula y aparecen raíces adventicias. El término adventicio en botánica se usa mucho y lo que quiere decir es que aparece una estructura o un órgano o lo que sea en un lugar donde no era el esperado. Por ejemplo, se usa bastante en algunos tallos, algunas plantas leñosas presentan raíces aéreas que cuelgan de los tallos. Esas también son raíces adventicias, por ejemplo. En el caso del sistema fasciculado, siempre se va a hablar de raíz adventicia porque son raíces que no derivan de la radícula, que es lo que uno esperaría, de alguna manera. Y va a ser un sistema de raíces que va a tener poca profundidad. Acá no se va a priorizar la absorción de agua en la profundidad, sino que se va a priorizar abarcar una mayor densidad de superficie. Es más típico de plantas de ciclos cortos, de ciclos de vida cortos. Aunque, bueno, obviamente no es una regla general esa. Entonces, ¿cómo se desarrolla la raíz? Bueno, a partir del meristema apical se van a formar los meristemas primarios. El procambium, la protodermis y el meristema fundamental. Entonces, a medida que nos vamos alejando de ese ápice, de la raíz, donde se están formando células continuamente por la mitosis de los meristemas, se van a empezar a diferenciar las células en los distintos tejidos primarios. Es importante que, en el caso de la raíz, el meristema apical va a estar protegido por una zona que llamamos cofia. Como ven, el meristema apical va a estar acá y esta partecita que está acá es la cofia. La cofia es un grupo de células que va a estar secretando esto que dice la vaina de musigel, o sea, va a estar secretando musílagos, que lo que hacen es lubricar la parte externa de las células para que la raíz penetre mejor entre los estratos del suelo. Las células de la cofia van a ir muriendo a medida que la raíz se va pasando por las distintas capas del suelo, pero se van renovando. Entonces, acá lo que estamos viendo es eso mismo. La cofia, que protege al meristema apical. Entonces, esta es la zona meristemática, acá donde dice centro quiescente. Este es el centro donde hay mayor división mitótica. Y acá empiezan a aparecer los meristemas primarios. El procambium, siempre en la zona central, que va a dar origen a los tejidos vasculares. El meristema fundamental, en esta parte, y la protodermis más hacia afuera, porque es la que va a dar lugar al epidermis. Bien, entonces, a medida que estos meristemas empiezan a madurar en las células de los tejidos primarios, es que encontramos esta zona acá, que es la que dice zona de maduración, donde empiezan a aparecer los tejidos primarios. ¿Sí? La epidermis por fuera, el tejido vascular en el centro, y todo alrededor, esto que dice córtex. La zona del córtex es la zona donde van a estar alojados varios tejidos primarios, como el parénquima, por ejemplo. Entonces, la cofia, o también se le dice caliptra, es esta parte bien apical en la raíz, donde vamos a tener células que van a estar continuamente dividiéndose y muriendo para permitirle a la raíz abrirse paso hacia abajo. Van a producir polisacarios que van a ir lubricando el suelo para que la raíz atraviese mejor esa zona. Bueno, como dato curioso, es que cerca de la zona apical de las raíces, tenemos células que presentan estatolitos, que son amiloplastos, o sea, son plastidos que contienen mucho almidón, muy compacto, que van a actuar como una especie de sensor de la gravedad. ¿Sí? Esos amiloplastos muy compactos se van a orientar hacia el centro de la Tierra. Entonces, esa es la forma que la raíz tiene de, de alguna manera, saber hacia dónde tiene que ir. O sea, vieron que la raíz siempre va hacia el centro de la Tierra. Bueno, justamente por esto. Entonces, acá estamos viendo un esquema de una raíz con todas sus zonas, la cofia o la caliptra, que protege el meristema apical. Tenemos la zona donde van madurando los tejidos, la zona donde están los tejidos primarios, que acá es donde están los pelos radicales. Es decir, esta es la única parte de la raíz que va a absorber agua. Y si seguimos en lo que es el tiempo de maduración de la raíz, o sea, nos vamos más hacia arriba, donde vamos a encontrar tejidos más viejos, podemos encontrar algunas raíces laterales y tejidos secundarios en el caso de que esa raíz tenga crecimiento secundario. Entonces, antes de seguir, es importante hablar del concepto de estela o de estele. El concepto de estela lo que refiere es, la estela es la zona donde se alojan los tejidos vasculares. Es decir, es el conjunto de tejidos vasculares, más todos los que queden encerrados por ellos. Bien. Entonces, vamos a estar viendo cómo se disponen los tejidos vasculares en la raíz y en el tallo, dependiendo del grupo de plantas de que estemos hablando. Bien. Entonces, vamos a tener distintas estelas, según si sea tallo o raíz, según si el crecimiento es primario o si es secundario, y dependiendo de qué grupo de plantas sea. Si estamos hablando de gimnospermas, como los pinos o los cedros, si estamos hablando de monocotiledonias, como los pastos, arlazos de amor o las palmeras, o si estamos hablando de eudicotiledonias, como un fresno, una menta o un ingapitá. Bueno, la primera que vamos a ver es la estela de la raíz de crecimiento primario. Esta es la que se llama la actinoestela. Actino quiere decir estrella, y a lo que hace alusión es a la forma esta, medio de estrella, en que se dispone el silema. El silema es este que está como de celestito, ¿sí? Todo este tejido que está acá. Y estas salientes que vemos son los polos de la estrella. Bien. Estas células grandotas que vemos acá son justamente las células conductoras del silema, son los vasos del silema. ¿Qué es lo que va a pasar? El protosilema, o sea, el silema que se diferencia primero, se va a ubicar en los polos de la estrella, y el metasilema, o sea, que se diferencia después, va a estar más hacia la parte central. Bien. Siempre en la parte bien del medio tenemos un grupo de células poco diferenciadas. Bien. Es lo que se llama una falsa médula. Entonces, esta estrella puede tener dos polos, tres polos, cuatro polos, cinco polos, lo cual nos va a importar porque eso nos va a aportar en caracterizar qué grupo de plantas es. En este caso, esta estrella tiene varios polos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como diez polos parece tener. Bien. Entre los polos del silema se va a encontrar el floema. Este que está de rosado es el floema. Entonces tenemos el silema acá y en el medio el floema. Bien. Ahora vamos a ir viendo qué otros tejidos particulares aparecen. Van a aparecer unos tejidos que sólo están en las raíces, justamente respondiendo a las funciones particulares que tiene la raíz. Entonces, acá vemos un esquema similar al anterior. Acá lo que tenemos es una actino estela de cuatro polos y el floema que se dispone entre los polos de la estrella. Siempre entre el silema y el floema primario van a estar este grupo de células que dieron origen a esos tejidos, que son las del procambium. Estas que quedan acá, en el medio, son las del procambium. Lo mismo acá, lo mismo acá y acá. Siempre entre el silema y el floema. En la imagen anterior no se distinguía el procambium del floema porque tiñen del mismo color. Porque esa tinción lo que hace es unirse a los componentes de la pared. Tanto las células del floema como las células del procambium tienen paredes de celulosa. Entonces, por eso todas tiñen de rosado. Y en ese caso es difícil distinguir a uno de otro. Entonces, acá lo que tenemos son algunos ejemplos de distintas actinos telas. Esta es una actinos tela tetrarca de cuatro polos. Esta es una diarca que tiene dos polos. Esta también. Y esta que tenemos acá es una poliarca. Tiene muchísimos polos. ¿Bien? Bien. Las monocotiledonias se van a distinguir porque van a presentar actinos telas de más de cinco polos. Mientras que las eudico y las gimno van a presentar actinos telas de cinco o menos polos. Entonces, esto es un carácter bastante relevante. Simplemente contando los polos de la estrella podemos saber si pertenece a un grupo de plantas o al otro. ¿Bien? Bueno, otro tejido que va a aparecer en las raíces y que va a estar exclusivamente ahí va a ser el periciclo. El periciclo va a ser un anillo de células que va a estar contiguo a el silema y el phloema. El periciclo es parte de la estela de raíz, o sea, es parte de la actinostela. El periciclo es un anillo de células conformadas por, justamente, células de tipo meristemático. O sea, van a ser células cuyo rol va a ser dividirse. ¿Por qué? Porque este es el que va a dar origen a las raíces secundarias o raíces laterales. En la raíz es interesante que las raíces laterales surgen a partir de tejidos internos. Es una situación bastante distinta a la del tallo, donde las ramas surgen a partir de yemas que están en la axila que se forma entre el tallo principal y las hojas. Esas yemas están sobre la parte externa del tallo. Bueno, las raíces laterales van a surgir desde la parte interna, desde la zona del cilindro vascular, desde la estela. Entonces, el periciclo se va a ubicar acá. Es esta primera capa de células que aparece contigua a el silema y el phloema. Acá lo que estamos viendo es, este es un corte transversal a una raíz. Acá es donde está la estela, la actinostela, y todo esto es parenquima de relleno y la epidermis por fuera. Acá esto que se ve, este bulto que va surgiendo y luego va proliferando, es una raíz lateral que se va abriendo paso a través de este parenquima. Bueno, enseguida después del periciclo vamos a tener también a la endodermis. La endodermis va a derivar del medistema fundamental y es un tejido que va a ser fundamental que esté ahí en las raíces de crecimiento primario. ¿Por qué? Porque la endodermis va a presentar células con esto que se llaman bandas de caspari, que lo que son, son recubrimientos de una sustancia grasa sobre las paredes celulares. Este recubrimiento de grasa lo que va a hacer es no permitir el pasaje de agua por ahí. No todas las paredes de las células van a estar impregnadas con su verina, que es esta sustancia grasa, sino no podría directamente entrar el agua que se absorbe de los pelos radicales. Este recubrimiento graso va a estar solamente en las paredes laterales, en las cuatro paredes laterales de la célula. Bueno, eso es eso que se muestra acá. Las bandas de caspari, o sea, esos recubrimientos de su verina en las paredes, van a estar en las paredes laterales de la endodermis, dejando libres las dos caras de la célula que están, digamos, enfrentadas hacia el eje del órgano. ¿Sí? O sea, esto que es lo que va a hacer, va a obligar a que el agua pase a través de la célula. ¿Sí? No va, el agua no va a poder pasar entre las paredes de la célula, sino que va a tener que pasar a través de, para poder ingresar desde el pelo radical hasta la estela, que es en la zona donde están los tejidos conductores. ¿Bien? ¿Por qué hace eso la planta? Bueno, porque es una forma de regular cuánta agua pasa. ¿Sí? Esto lo que se llama un transporte sin plástico de agua. Eso lo que quiere decir es que, justamente, el agua con sustancia de disuelta va a tener que pasar a través de las células. Un transporte apoplástico sería el caso en el que pasa entre las paredes celulares, que, obviamente, es bastante más sencillo y más rápido. Pero, de esa manera, la planta no podría modular qué tanta agua deja pasar. Entonces, ahora sí, la endodermis es esta siguiente capa que está acá, que siempre en un corte, lo que vamos a ver es que, justamente, las células laterales tienen espesamientos. Espesamientos. ¿Sí? Siempre se ven acá como unas marquitas, que son las bandas de Cáspari. ¿Bien? En una monocotiledonia, además de tener la banda de Cáspari en las paredes laterales, también esta cara, o sea, la cara de atrás, tiene su verina. Ahí es lo que se llama un espesamiento en U, porque se forma algo parecido a una U. Solo queda la cara frontal sin su verina. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿por dónde pasa el agua? Porque si cinco de las caras de la célula tienen su verina, estamos complicados. Bueno, lo que hacen las monocotiledonias es, cada tanto dejan una célula sin bandas de Cáspari. Este, entonces, por ahí va a poder pasar libremente el agua. Bien, entonces, estuvimos hablando de cómo es la actinostela, ¿no? Bueno, acá tenemos el resumen. Vemos que tenemos el silema, el phloema, enseguida viene el procambium y la endodermis. Y toda esta zona que está acá, botánicamente se le llama córtex, que no es lo mismo que corteza. Córtex, lo que es, es la parte de la raíz que se encuentra entre la endodermis y la epidermis, que generalmente está integrado por parénquima. Puede haber un poco de colénquima, puede haber alguna estructura secretora o alguna fibra. ¿Sí? Es, córtex designa a una zona, no es un tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el procambium, como había comentado, siempre se ubica entre el silema y el phloema. Bien, acá es este que se marca en azul. Entonces, hay una parte en la raíz que no va a haber procambium, que es donde terminan los polos del silema. ¿Sí? Acá, donde tenemos el polo del silema, no hay phloema del otro lado. Y el procambium solo está entre el silema y el phloema. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una raíz de crecimiento secundario, va a aparecer el cambio vascular. El cambio vascular no aparece en cualquier lado. El cambio vascular siempre va a aparecer entre el silema y el phloema primario. ¿Bien? El cambio vascular es un meristema secundario. Entonces, va a tener que aparecer a partir de células meristemáticas o a partir de células que se desdiferencien y recuperen su actividad meristemática. ¿Bien? En este caso, el cambio siempre aparece como un anillo continuo. ¿Sí? Tiene una estructura muy ordenada y siempre es un anillo continuo. En este caso, no tenemos un anillo continuo de procambium porque en los polos del silema nos está faltando ese procambium. ¿Quién va a completar ese anillo? Bueno, justamente el periciclo. Si recuerdan, el periciclo era un tejido de células meristemáticas, que por eso da origen a las raíces laterales. Bueno, también otra función del periciclo va a ser terminar de completar este anillo continuo. Y ahí sí, vamos a tener el cambio vascular formado y lo que va a pasar es que va a empezar a haber una mitosis activa y lo que va a terminar ocurriendo es que el silema primario nos va a quedar compactado en el centro. Luego vamos a tener todo un montón de silema secundario. El cambio vascular, que es este anillo. Luego viene todo el phloema secundario que se genera. El phloema primario va a quedar desplazado hacia afuera. Generalmente esas células terminan quedando aplastadas, ni siquiera se ven. Y por fuera nos van a quedar algunos tejidos como el parénquima o el epidermis. O bueno, puede haber algo de colénquima o esclerénquima. Hasta que en un momento van a aparecer las peridermis. Y ahí, en una raíz de crecimiento de muchos años, lo que vamos a terminar teniendo es el silema secundario, el cambio vascular, phloema secundario y toda la zona donde tenemos varias peridermis. Peridermis de distintos años y los tejidos que van quedando muertos en el medio de esas peridermis. Entonces, la raíz de crecimiento secundario es lo que se conoce como una protostela. Es lo que más o menos les comentaba recién. Aparece cambio vascular, se forman silema y phloema secundario. La endodermis va a degenerar porque esta raíz ya no va a absorber agua. Los pelos radicales no van a estar en esta raíz. Va a llegar un momento que el epidermis se va a perder en estas raíces. Que van a ser reemplazadas por las peridermis. Entonces, no tiene sentido que haya una endodermis acá. Bueno, puede aparecer efelógeno y formarse peridermis. Obviamente, esto va a depender de qué tanto crecimiento secundario tenga la raíz. A veces puede tener solo un poco y conserva los tejidos primarios. A veces se vuelve una raíz muy gruesa, bastante leñosa. Y ahí sí, se pierden todos los tejidos primarios. Hay que recordar que la protostela va a estar solo en las eudicotiledonias y las gimnospermas. Porque las monocotiledonias no tienen crecimiento secundario. O sea, nunca van a tener una protostela. Bueno, así es como se ve un corte transversal de una raíz de crecimiento secundario de un sauce. Acá, justamente, tenemos el silema secundario con sus vasos. Esta zona es la del phloema secundario. El cambium queda en el medio. Que rara vez se puede distinguir del phloema secundario. Y acá tenemos restos del córtex. Que, como ven, ya se está empezando a descascarar. Y van a aparecer las peridermis. Acá están peridermis más internas. Bueno, ahora sí, un poco más en detalle de cómo funciona el tema de las peridermis. Para que se forme una peridermis, tiene que aparecer el otro medistema secundario. Que es el cambium suberoso o felógeno. Bien, ese felógeno, al igual que el cambium vascular, va a generar dos tejidos. Uno hacia afuera y uno hacia adentro. Hacia adentro genera un tejido más de tipo de relleno. Algo así como un parénquima de relleno. Que se le llama felodermis. Pero son células muy parecidas a las de cualquier parénquima. Paredes finas, de celulosa, tienen núcleo. Su función es algo así como rellenar el órgano. Y hacia afuera van a generar las células del suber. Que son células que tienen suberina en sus paredes. Estas células son las que van a actuar como un aislante hacia el exterior. Bien. Entonces, la peridermis es lo que se conoce como la suma de esos tres tejidos. Felodermis, el meristema que es el felógeno. Y suber. Bien. Todos los tejidos que queden por fuera de las peridermis. O sea, que estén por fuera del suber. Van a morirse. Bien. La razón de eso es que el suber tiene sus paredes impregnadas con suberina. Todas sus paredes. No como el endodermis que solo había algunas paredes. Entonces, el agua no va a poder pasar desde los tejidos conductores hacia afuera. Bien. Por eso es que todo lo que quede por fuera va a morir. Bueno, ahora sí. Nosotros estuvimos hablando mucho de las raíces que comúnmente vemos en las plantas. Que son las que sirven para anclar el vegetal al suelo y absorber agua. Pero podemos encontrar raíces modificadas. O sea, raíces que cumplen otras funciones. Entre estas están las raíces aéreas, las raíces contrafuertes, raíces reservantes y raíces neumatóforas. Acá tenemos algunos ejemplos de raíces aéreas. Están las raíces aéreas de las orquídeas, por ejemplo. Que les sirven para adherirse, digamos, a los tallos donde estén creciendo y también para absorción de nutrientes. Tenemos las raíces de tipo zanco del maíz, por ejemplo. Que son estas raíces aéreas que crecen en los nudos del tallo. Y que sirven también para que el maíz se pueda anclar mejor al suelo, digamos. Estas son las que se llaman raíces contrafuertes. Que también son raíces que están por encima del suelo. Al menos una parte de ellas. Y lo que hacen es darle más estabilidad a árboles de grandes tallos. Es común que sean, que aparezcan en suelos, que son de estratos bastante blandos, ¿sí? En árboles de mucho porte. Y tenemos las raíces reservantes. Que estas son bastante importantes para nosotros. Es un tipo de modificación que vemos bastante. Que refiere a raíces cuya función principal es la reserva de nutrientes. Son raíces que van a almacenar nutrientes. Que van a estar disponibles para cuando la planta los necesite. Ese es el caso de la zanahoria. La zanahoria es una raíz reservante. También es el caso de las remolachas o de los boñatos. Acá tenemos el ejemplo de los neumatóforos. Los neumatóforos son estas raíces que salen por encima de la tierra. Salen como mirando hacia el cielo. Que son típicas de estos árboles, que son los cipreses calvos. Estos son árboles que suelen crecer en zonas inundadas. Entonces estas raíces tienen esta particularidad de salir y crecer hacia arriba. Porque de alguna manera logran oxigenar a la planta cuando el suelo está inundado. Otra adaptación que vemos son los hongos micorrísicos. Este es un caso bastante interesante donde se da una simbiosis entre la planta y los hongos filamentosos. Es lo que se conoce como mutualismo. Ya que ambos organismos se benefician de esta interacción. Entonces el hongo va a crecer alojándose en los tejidos internos de la raíz de la planta. Y de esa forma va a obtener como beneficio productos de la biosíntesis de la planta. La planta hace fotosíntesis en las hojas. Entonces ahí genera distintos azúcares, entre otras cosas. Esos azúcares se van a transportar por el fluema secundario y el fluema primario. Desde las hojas hasta la raíz. Y ahí es donde el hongo, la micorrisa puede acceder a esos compuestos. ¿Qué es lo que el hongo le ofrece a la planta en cambio? Bueno, aumenta mucho la red absortiva de la planta. Lo que esto quiere decir es, la planta solo absorbe a través de los pelos radicales. Que son células epidérmicas que están en una zona de la raíz nada más. Y tienen un largo definido. Bueno, el hongo, al ser un hongo filamentoso puede aumentar muchísimo más la capacidad de absorción de esa planta. Porque puede abarcar mucha más cantidad de suelo. Entonces va a favorecer la absorción de agua de ese suelo. Y además los hongos son muy buenos degradadores. Entonces, a partir de determinadas enzimas que son capaces de secuestrar fósforo, van a absorber fósforo que van a dejar biodisponible para la planta. Justamente el fósforo es un nutriente muy valioso porque está poco biodisponible para la planta. O sea, sí hay bastante fósforo en los suelos, pero generalmente está formando fosfatos, compuestos con fosfatos que son muy difíciles de biosimilar. Bueno, ahí es donde entran los hongos con su gran química metabólica y, bueno, lo dejan biodisponible para la planta. Bueno, otro tipo de simbiosis mutualista es la de los nódulos radicales. La cual ocurre entre plantas y bacterias. Va a ocurrir entre bacterias del género Rhizobium y plantas de la familia Favace o conocidas como leguminosas. Que es la planta del maní, la soja o los porotos. En este caso, lo que va a ocurrir en el mutualismo es que la planta le da un lugar a la bacteria donde vivir. A partir de la generación de nódulos, de unas bolitas en las raíces. Y la bacteria lo que le da a la planta es nitrógeno biodisponible. Las bacterias de género Rhizobium son capaces de fijar nitrógeno del aire. Lo cual es algo que pocas bacterias pueden hacer y, bueno, las plantas no lo pueden hacer por sí mismas. Por la alta estabilidad que tiene el triple enlace del nitrógeno. Estas bacterias lo logran a partir de unas enzimas que se conocen como nitrogenasas. Que tienen centros catalíticos muy complejos. Acá se muestra una parte de ese centro. Y, bueno, justamente, como sabrán, los fertilizantes tienen alto contenido de nitrógeno. Bueno, en este caso, este grupo de plantas no necesitaría de suelos muy fertilizados. Porque a partir de estas bacterias obtienen el nitrógeno biodisponible. Acá lo que se muestra son esos nódulos que se generan. Es una proliferación de tejido que se genera en la raíz. Donde se van a alojar las bacterias. La bacteria lo que va a obtener es un lugar donde habitar. Donde va a tener menos competencia con otras bacterias. Temperatura y humedad controlada. Y va a poder utilizar los compuestos de la biosíntesis de la planta. Bueno, ahora vamos a pasar al tallo. Vamos a hablar un poco de la morfología de los tallos. Los tallos lo que van a tener es... Están divididos en zonas. Tenemos las zonas de los nudos. Que es donde están, donde salen las hojas. Y tenemos la zona del entrenudo. Que es la zona que justamente queda entre los nudos. Las yemas axilares van a salir justamente acá. En la axila entre el tallo y la hoja. Y ese que va a dar lugar a las ramas. Esto que estamos viendo es justamente el ápice del tallo. Donde se ve el meristema pical que está acá. Estos son primordios foliares. O sea, son hojas. Es lo que después van a ser hojas. Y acá vemos los meristemas primarios. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la anatomía de los tallos. Vamos a hablar de las estelas que van a aparecer en el tallo. Pero cuando estamos hablando de tallos de crecimiento primario, vamos a tener una disposición del tejido vascular. Vamos a tener una estela de este tipo. El tejido vascular se va a disponer en haces vasculares que están separados entre sí. Siempre el silema primario hacia adentro y el phloema primario hacia afuera. Y en el medio lo que vamos a tener es un parénquima de relleno. Esta zona, la zona del medio del tallo, se llama médula. No es un tejido, es una zona. El tejido que aparece ahí generalmente es el parénquima. Y la zona que queda entre el phloema primario y la epidermis es la zona del córtex. Al igual que veíamos antes. También generalmente acá hay parénquima de relleno. Puede haber colénquima. Puede haber algunas fibras o tejido secretor también. Siempre el procambio se va a ubicar entre el silema primario y el phloema primario. Bueno, acá les dejo escrito lo que les comentaba recién. Y vamos a ver que dentro de las eustelas. Eustela es lo que se llama a esta disposición del tejido vascular así en cordoncitos, en los tallos. Podemos tener dos tipos. La eustela ectofloica es justamente esa que estábamos discutiendo. Cuando tenemos haces vasculares, donde tenemos silema primario hacia adentro, phloema primario hacia afuera. Bien. Acá lo vemos en cómo se vería un preparado histológico. De una herbácea. Todo esto es una medula de parénquima. Esto que está acá es el silema y este es el phloema. Silema primario y phloema primario. Como ven, tenemos varios haces de esa manera. Silema, phloema, silema, phloema y todo así. Y esta zona acá sería la del córtex. ¿Qué pasa? También tenemos haces. Esos son haces que se llaman colaterales. Donde tenemos silema y phloema. También podemos tener haces donde hay phloema interno. O sea, ahí tenemos phloema, silema y phloema. Es algo así como un sándwich. Entonces, acá lo que vamos a tener son haces bico-laterales. O sea, cuando tenemos phloema de ambos lados se llama bico-lateral. Y acá la eustela, en vez de ser ectofloica, va a ser anfifloica. Bien. Este tipo de estela está solamente presente en las eudico-tiledonias. La otra que veíamos también puede estar en las gimnosperlas. ¿Sí? Entonces, el procambium siempre se aloja entre el silema y el phloema. Acá que tenemos phloema interno, se podrían preguntar en qué parte va a estar. Bueno, siempre va a estar en la parte más externa. O sea, entre el silema y el phloema externo. ¿Bien? Bueno, otro tipo de estela que vamos a encontrar para crecimiento primario es el de la atactostela. La atactostela es un tallo como este que se muestra acá, donde tenemos muchos haces vasculares que se disponen en varios círculos concéntricos o así de forma medio desordenada. ¿Sí? No es como la austela donde teníamos un solo anillo de haces vasculares. En un corte se vería algo como esto. Esto es una parte nada más del tallo y como ven tenemos muchos haces vasculares dispersos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una atactostela y es típico de plantas que no van a presentar crecimiento secundario. Esta es la estela, que van a tener las monocotiledonias. ¿Sí? ¿Por qué tienen mayor cantidad de haces vasculares en el crecimiento primario? Porque nunca van a desarrollar silema y phloema secundario. Entonces necesitan ya empezar con mayor cantidad de tejido conductor. Esa es la misma razón por la cual en la raíz tenían un actinostela con más cantidad de polos. Esa es la explicación. Como después no van a tener crecimiento secundario, necesitan en el crecimiento primario tener más cantidad de células conductoras. Bueno, vamos a hablar ahora de las estelas de crecimiento secundario. Van a estar solamente en gimnospermas y en eudicotiledonias. Va a aparecer el silema y el phloema secundario a partir del cambio en vascular. El cambio en vascular siempre aparece entre el silema y el phloema primarios. En el caso, como veíamos, que tenemos haces bicolaterales, va a aparecer entre el silema y el phloema que está más hacia afuera. Entonces, lo que pasaría sería algo como esto. Si tenemos una eustelactofloica en crecimiento primario, el cambio en vascular va a aparecer justamente acá. Va a aparecer a partir del procambium. Y el anillo se va a completar a partir de estas células que están acá, que son células del parénchima. Que lo que van a hacer es desdiferenciarse. Pueden hacer eso porque tienen núcleo y están vivas. O sea, son totipotenciales. Eso hace que puedan, digamos, volver hacia atrás, recuperar su actividad meristemática y así completar el anillo del cambio en vascular. El cambio en vascular va a dar silema secundario hacia adentro y phloema secundario hacia afuera. Entonces, lo que vamos a terminar encontrando es algo como esto. Donde tenemos todo el silema secundario, los aces de silema primario quedan compactados hacia adentro. Y el phloema primario queda expulsado, digamos, hacia afuera. Entonces, esto es lo que se conoce como una sifonostela ectofloica. O sea, una eustela ectofloica pasa a ser una sifonostela ectofloica con el crecimiento secundario. Cuando la eustela es anfifloica, la sifonostela que derive de ella va a ser también anfifloica. Bien. Y acá la única diferencia es que también vamos a tener el phloema interno desplazado acá hacia adentro. Bien. Bueno, como saben, es común que aparezcan también las peridermis cuando hay crecimiento secundario. Es lo mismo que les comentaba en raíz, lo mismo va a aparecer en el tallo. ¿Sí? Cuando empieza a haber crecimiento secundario a partir del cambio en vascular, es esperable que empiece a aparecer el felógeno en algunos lugares y se vayan generando las primeras peridermis. ¿Bien? Entonces, el felógeno, ¿dónde puede aparecer? Que es algo que hasta ahora no hemos discutido. Bueno, se puede originar en cualquier tejido que se encuentre entre el phloema secundario y la epidermis. ¿Cuál es la condición? Bueno, que las células que se van a transformar en las del felógeno sean totipotenciales. Para eso tienen que ser células que estén vivas y que tengan núcleo. Ese es el caso de las células del epidermis, las células del colénquima, las células del parénquima y algunas de las células del phloema secundario. Digo algunas porque es un tejido complejo con varios tipos celulares, algunos de los cuales tienen, las células están vivas y tienen núcleos, otros no. Pero hasta ahí puede generarse. ¿Y cómo se va a originar? Bueno, ¿cómo va a aparecer ese felógeno, ese camión suberoso? Como arquitos, ¿sí? Estos arcos van a ir apareciendo cada año más hacia adentro. Hasta que va a llegar un punto que voy a tener muchas peridermis y lo que voy a terminar teniendo en un tallo de mucho crecimiento, o sea, lo que sería un tronco de un árbol, va a ser muchísimo sistema secundario, el cambio en vascular, un poco de phloema secundario, siempre es desigual la cantidad que va quedando de phloema, sobre todo porque el phloema secundario es un tejido muy rígido. Entonces el phloema más viejo, que deja de ser conductor, igual mantiene su estructura. El phloema más viejo, que se queda quedando hacia afuera, va siendo reemplazado por peridermis. Entonces finalmente en un tallo muy viejo tengo mucho phloema secundario, el cambio en vascular, un poco de phloema secundario, peridermis, donde voy a tener las peridermis más nuevas y las peridermis más viejas que van quedando hacia afuera y todos los tejidos que queden entre ellas que se van a ir muriendo. Entonces finalmente voy a tener algo como esto. En algún punto el córtex va a ser, todos los tejidos que estén en el córtex van a ser reemplazados por las peridermis. Entonces, por último vamos a ver las modificaciones de tallos. Estos son tallos que cumplen alguna otra función, más allá de la de permitirle a las hojas elevarse por sobre el suelo. Este es el caso de tallos que hacen funciones de reproducción vegetativa, o sea que permiten que se generen nuevos individuos a partir de la planta. Este es el caso de los estolones o de los rizomas. También hay tallos de reserva, como son también los rizomas, tubérculos, bulbos, cornos. Hay tallos defensivos como las espinas, tallos que hacen fotosíntesis, que son los cladodios, y otros como los arcillos que le permiten a la planta trepar. Entonces, los estolones son estos tallos aéreos que se disponen de forma horizontal por sobre el suelo y que favorecen la reproducción vegetativa. Es el caso típico del lazo de amor, de algunos pastos o de las frutillas. Este tallo lo que va a hacer es, en algún punto va a generar raíces adventicias y van a brotar las hojas en los nudos del tallo. Entonces, si corto el estolón por acá, puedo tener una planta nueva. Esto lo llaman una forma de reproducción vegetativa. No hay una reproducción sexual, no hay una mezcla de gametos, sino que las plantas que voy a obtener, los dos individuos, son genéticamente idénticos. Esto es lo que se conoce como un clon. Los rizomas son algo parecido, solo que subterráneos. Están abajo de la tierra. Y están engrosados porque, además de favorecer la reproducción vegetativa, van a almacenar nutrientes. Los rizomas son típicos de las cañas, por eso las cañas son tan difíciles de erradicar. Uno puede cortar todas las partes aéreas de las cañas, pero si queda el rizoma abajo, te van a volver a brotar. Un ejemplo de rizoma es el jengibre o la cúrcuma. Esos son rizomas que almacenan nutrientes y almacenan algunos compuestos de interés, por eso se usan como condimentos. Las papas son un tipo de rizoma también, solo que de forma esférica, de forma globosa. Eso es lo que se conoce como un tubérculo. Un tubérculo es un tipo particular de rizoma. También tenemos los bulbos, que es el ejemplo de la cebolla, los puerros, o el ajo, que un bulbo es justamente también un tallo subterráneo que almacena nutrientes. En realidad, esos nutrientes no son almacenados estrictamente en el tallo. El tallo, el bulbo, es esta parte de acá, la parte está de abajo de la cebolla. Donde almacenan los nutrientes es en la base de las hojas. Las capas de la cebolla son la base de las hojas, que luego, cuando brota, sale la parte superior de la hoja. Entonces, un bulbo a veces se considera tanto en modificación de tallo como en modificación de hoja. Es un tallo modificado que almacena los nutrientes en la base de las hojas. Los cuernos son medio parecidos a los bulbos, salvo que acá sí se reservan los nutrientes en el tallo. ¿Bien? Son tallos subterráneos que almacenan nutrientes. Estos son típicos de algunas monocotiledonias, como por ejemplo las achiras. ¿Bien? Bueno, por último tenemos los cladodios y los arcillos. Los cladodios son tallos que hacen fotosíntesis. Esto que está acá, que parece una hoja, no es una hoja, esto es un tallo. Justamente, si ven, sale una flor de lo que parecería ser esa hoja. Como vamos a ver después, las flores nunca van a salir de una hoja, sino que salen de una yema axilar en un tallo. Después vamos a ver por qué. Pero una forma de darse cuenta que esto no es una hoja, sino que es un tallo, es por eso mismo, porque acá sale una flor. También hay casos que le salen hojitas de acá del medio. Eso también es una pauta. Otra forma sería hacer un corte transversal, y ahí veríamos la disposición del tejido vascular típica de tallo. ¿Bien? En el caso de los arcillos, son tallos que la función que tienen es la de permitir a la planta trepar. Esto es típico de las parras, por ejemplo, de la vid, de las parras de uva, o también de los maracuyás. Ojo que los arcillos pueden ser modificación de tallo o de hoja, como vamos a ver después. En este caso, son de tallo. ¿Cómo sabemos que son de tallo? Porque vemos que salen de una yema axilar. Es como cualquier otra rama. En el caso de los cladodios, un ejemplo de cladodio bastante conocido es el de los cactus. Los cactus, la parte verde que acumula agua y que es fotosintética, es un cladodio. Las hojas en los cactus son las espinas.